En sus mejores momentos era considerado como uno de los mejores centros delanteros del mundo, marcando diferencias con su poderío físico y su gran eficacia de cara al arco rival. Sin embargo un grave error, prácticamente sentenció su carrera y actualmente no logra convencer, a pesar de hacer los méritos necesarios para seguir entre los más letales delanteros del planeta. Pero es tan malo el belga, realmente merece las críticas que viene recibiendo en estas últimas campañas. Soy Tokerfu y te presento Romelu Lukaku. ¿Es tan malo como dicen? Entre las temporadas 2019 a 2021 el nombre de Romelu Lukaku era sumamente considerado en el fútbol europeo. Y es que con su potencia de ataque y su poderío físico sacaba amplias diferencias tanto en Inglaterra, pero sobre todo en el calcio italiano, siendo su máximo prime o su mejor momento cuando defendió los colores de Inter de Milán en su primera etapa. Todo esto tras haber intentado dar un salto en su carrera jugando con los colores de Manchester United sin tener éxito en el intento. Para la campaña 2019-2020 el delantero belga partió a Inter por la cantidad de 75 millones de euros, buscando el dar vuelta a una complicada situación y haciendo de todo para relanzar su prometedora carrera. Su paso por el cuadro Red Devil fue para el olvido. Y si bien logró anotar la alta suma de 27 goles en su primera temporada en Old Trafford, esto no impidió que los medios y la afición atacaran constantemente al atacante, además de tener diversos problemas internos que terminaron con Lukaku fuera del club. En Inter sacó su mejor versión. En su primera campaña destacó en demasía, logrando registrar 34 goles en 51 partidos, además de brindar 6 asistencias, siendo parte clave de un equipo que estaba levantando al cuadronero Aksurro que de hace mucho tiempo no había podido competir en Serie A, quedando como el máximo goleador de la temporada en el conjunto Lombardo y una campaña más tarde, volviendo a liderar la ofensiva con 30 goles en 44 partidos jugados. Números que ayudaron al equipo para obtener el Scudetto en 2021, siendo Lukaku uno de los atacantes más letales en toda Europa por todos sus goles convertidos en sus dos temporadas junto a Inter de Milán. Si bien el Internacional con Bélgica vivía un muy buen momento con Inter, las puertas de un viejo conocido se abrieron para el retorno de Lukaku. Chelsea, entonces campeón de Champions League, deseaba con todo el poder obtener el fichaje de uno de los mejores 9 en el mundo, recordando que el cuadro blue ya lo había tenido dentro de su equipo en un pasado y si bien no tuvo éxito en su primera etapa por falta de minutos, ahora estaban dispuestos a que Lukaku pudiera tener su revancha. Es así que pagaron 113 millones de euros por el delantero, una alta suma que posicionó al belga entre los más caros de la historia, pero que simplemente terminó siendo un completo error para un jugador que en Inter venía siendo de los mejores en todo el viejo continente. En Chelsea solo estuvo una temporada, una que estuvo marcada por lesiones, problemas internos y su poca eficacia frente al arco contrario. Y si bien terminó con un total de 15 goles en 44 partidos, el mismo atacante sabía que había cometido un error, buscando por todos los medios el salir de Londres para volver a Inter, logrando el ser enviado cedido en 2022, volviendo al lugar donde realmente era valorado. Lukaku volvía a vestir con la nero aksurra, pero las cosas no volvieron a ser como antes. Como ya era habitual en su carrera, los problemas físicos y algunas complicaciones internas complicaban mucho la regularidad del killer de Bélgica. Solo anotó 14 tantos en su retorno a Italia, mientras que su participación en el Mundial de Qatar solo complicaba las cosas para el delantero, quien terminó fallando ocasiones claves que pudieron cambiar las cosas para el seleccionado de Bélgica, quienes fracasaron rotundamente en su afán de poder competir en la Copa Mundial, siendo Lukaku uno de sus indicados y de los más criticados por tal fracaso. Inter llegó a una final de Champions en 2023, cayendo por la cuenta mínima ante Manchester City. Lo peor fue que Lukaku nuevamente fue apuntado como uno de los grandes responsables, perdiendo oportunidades o por interferir en remates que iban directamente al arco Sky Blue. En general, Inter de Milán no ejerció la opción de compra, mientras que el delantero no deseaba volver a Chelsea, teniendo que buscar opciones para seguir su carrera, siendo la Roma el equipo que le ha brindado una oportunidad de volver a destacar en el fútbol europeo. En la pasada 23-24, Lukaku volvió a sonreír tras defender el uniformado de la Roma, equipo que le dio toda la confianza a pesar de arrastrar un mal momento en sus anteriores clubes y en su seleccionado nacional, siendo vital José Mourinho, entrenador que lo ordenó. Mientras que tras la destitución del luso, Lukaku siguió marcando diferencias, finalizando con un total de 21 goles en 41 partidos jugados, su mejor marca desde la temporada 2020-2021. Actualmente a sus 31 años de edad y con dudas sobre cuál será su destino a partir del 30 de junio, sabiendo que debería volver a Chelsea, Lukaku está disputando la Eurocopa junto a su combinado de Bélgica, un torneo que a priori es más que clave para ver de qué está hecho y si realmente puede seguir marcando diferencias en el viejo continente. Para desgracia del delantero y a pesar de terminar con una marca favorable con la Roma, las críticas y las burlas no cesan. Su partido contra Eslovaquia fue lamentable. El equipo dirigido por Domenico Tedesco cayó en la primera jornada de la Euro, de paso perdiendo el invicto que llevaban desde la llegada de su entrenador, siendo Lukaku uno de los más indicados, otra vez, debido a sus fallas frente al arco rival. Aunque anotó dos coles que finalmente terminaron siendo anulados, tras la interferencia del VAR, todo esto trajo recuerdos y el pasado. El belga está complicado, los medios se hacen un festín y la afición lo tildan de un mal jugador, pero realmente Lukaku es tan malo como muchos dicen. Personalmente creo que el belga es un gran delantero, lo ha demostrado, tiene cualidades, un largo recorrido con altas y bajas. Para su desgracia, el hecho de elegir mal su destino, lo terminaron complicando mucho hasta estos días, pero si hablamos de actualidad, viene de hacer una muy buena temporada con la Roma. Fue goleador del equipo, y volvió a tener un registro más que destacado, por encima de los 20 goles. Quizás no es ese Lukaku en su primera etapa en Inter, pero sigue siendo incisivo cuando se le da confianza. Personalmente se está haciendo algo de injusticia con el delantero, quien viene intentando, viene buscando el poder dar vuelta a su situación de hace bastante tiempo. Pero a pesar de todo, siempre termina en el ojo del huracán, aunque destaque y anote goles en sus respectivos clubes. Ahora no se sabe cuál será el destino del belga. Habrá que ver cómo culmina su presentación en la Euro, ya que puede dar vuelta a las cosas, y terminar siendo uno de los máximos artilleros del torneo. O puede seguir siendo una completa interrogante, con sus fallas defendiendo el seleccionado de Bélgica. Esperemos que pueda tener una revancha concreta, que vuelva a destacar, olvidando sus malos momentos, y acallando las duras críticas, que viene recibiendo de hace varias temporadas, en el fútbol europeo. Pero tú cuéntame, ¿de quién debería hablar en el próximo video de esta sección? Déjame tu comentario. Si te gusta el contenido del canal, apóyame con tu like, suscríbete, acá te mando un saludo, un abrazo de gol, y hasta pronto, futbolero. ¡Suscríbete al canal!